TNT Radio Tu radio en internet Realmente es un honor y un placer tener hoy a una persona con nosotros que además le considero amigo, además de muy admirado como músico, le considero un buen amigo. Pero hemos coincidido muchas veces, le he hecho montones de entrevistas con algunas de sus bandas, pero ahora para mí es un grandísimo placer hacerle la entrevista con lo que es su banda, su proyecto propio. Se trata de Manuel Ramil y vamos a hablar de Adventus. Así que aquí está Manuel. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola Kim, ¿qué tal? Pues un placer saludarte, encantado de echar un ratito aquí contigo. Pues venga, vamos a echarlo, que de eso se trata, ¿no? Es una charla entre amigos, yo no considero eso una entrevista luso, así que veremos qué sale de aquí. Perfecto, me parece perfecto. Bueno, como decía, hoy tenemos contigo una ocasión única porque vamos a hablar del tercer disco de Adventus, aunque no sé si se podría considerar tercero o primero de lo que es la banda actual. Bueno, yo creo que es el tercer disco de la banda. Evidentemente hay un cambio muy potente con esta nueva formación, pero tampoco considero que sea una ruptura con lo que era la música de los dos anteriores discos, sobre todo con el segundo disco. Creo que hay elementos en Saudade que ya insinuaban un poco lo que hoy en día es lo que trajo el viento. Hay cosas ahí, hay algunos detalles que marcaban un poco el camino de este tercer disco que viene ahora. Sí, cierto que Saudade ya dio un pequeño giro en lo que fue el primer disco de la banda, pero lo que pasa es que Saudade se quedó allí en el limbo porque ocurrieron cosas para mí muy desagradables que puedes contar o no contar, no voy a insistir en eso, pero bueno, que la banda en peso decidió romper la banda cuando no era su proyecto y no podían romperlo. Bueno, de eso poco hay que explicar, poco puedo explicar realmente porque a mí nadie se me ha puesto al teléfono tampoco para explicarme por qué lo hicieron así, lo he intentado unas cuantas veces. Como tú dices, pues evidentemente puedes dejar una banda cualquier día y son cosas normales y cosas que pasan, ¿no? Pues por las inquietudes cambian, porque las necesidades cambian, porque la situación vital de cada persona cambia, ¿no? Pero, hombre, pues no sé, no me imagino dejar a Avalanche mañana y disomberlo, ¿no? O sea, me parece que es como muy surrealista, ¿no? Bueno, pues si más, si hubieran dejado la banda, aunque hubiese sido a través de, pues como lo han hecho, pero eso de la disolución, bueno, no creo que haya nadie, ni ellos mismos creo que tenga muy claro por qué lo hicieron, sinceramente. Y, bueno, pues se vieron obligados a rectificarlo, ¿no? Lógicamente. Bueno, de todas formas, yo pienso que Adventus ha salido ganando, y mucho, con el cambio de músicos, porque lo que tenéis ahora, yo creo que está a años luz de lo que teníais antes. Bueno, pues te agradezco el comentario. Evidentemente yo cuando lo he hecho, lo he hecho con esa componer, pensando en la nueva formación, pues eres consciente de que va a ser un... Puede ser un disco que marque el futuro del proyecto, ¿no? Y que puedes, a lo mejor, salir a flote y que guste y... O puedes hundirte, porque al final esto es... Ya no es la intención con la que tú lo hagas, es como la gente lo reciba, ¿no? Y a lo mejor el disco en el que más hayas trabajado y que más inspirado o que más hayas conectado tú contigo mismo, no es el disco que luego realmente llega a la gente y el disco que te hace salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía claro que todo lo que podía hacer era hacer o intentar hacer el mejor disco posible de cara a mí mismo, a sentirme pues a lo que pasa estos días, ¿no? O ya no estos días, porque al final el disco ya lo ha escuchado la gente, ya lo han escuchado todos los medios. Pues a lo que pasaba, pues antes de que ocurriese todo eso, que era, ¿qué sentía yo cuando me ponía el disco aquí en el estudio por la noche? O me iba a dar un paseo y me lo ponía en unos auriculares o, bueno, ¿qué sentía yo cuando pasaba eso, no? Lo único que podía hacer era intentar hacer el disco que me hiciese sentirme lo mejor posible en esa situación. Yo me siento muy orgulloso del disco, creo que es un disco que tiene mucha verdad, tanto en la música como en las letras. Un disco que duele, pero también que da esperanzas, creo que es un poco como yo lo siento. Y a partir de ahí esperar a ver cómo la gente interpreta eso, cómo lo asimila, cómo lo asume, cómo se lo toma y cómo lo recibe al final, ¿no? Bueno, llevo unas cuantas entrevistas ya en estos días previos y ahora ya tengo de primera mano también, aparte de los medios, el feedback de la gente. Pues mucha gente que te escribe y, por ejemplo, este fin de semana he tenido dos conciertos con Del Arma y he tenido el contacto directo y real de gente que ya ha escuchado el disco y que ha sentido. La impresión no puede ser mejor de lo que me han contado y un poco va en la onda de lo que tú me dices, que les gusta más lo que hay ahora. A mí, bueno, creo que me representa mucho mejor lo que hay ahora y creo que hemos ganado con los músicos, con Diego, creo que hemos ganado muchísima personalidad la banda, ¿no? Es una banda que creo que ahora, no digo que antes no la tuviese, pero evidentemente un cantante marca un porcentaje muy grande de la personalidad de una banda. Cuando tu cantante es Víctor García, pues es evidente que World Cry siempre va a salir, ¿no? Porque él es el mismo, ¿no? Ahora mismo creo que tenemos algo mucho más único, mucho más especial, mucho más que yo considero más mío, más nuestro y que por suerte, por suerte y porque hemos hecho un poquito de trabajo y hemos intentado programarlo de la mejor manera posible, creo que la gente está entendiendo la propuesta de nuestro disco. No puedo estar más, bueno, más feliz con eso, la verdad. De hecho, yo cuando os oí por primera vez en el Leyendas, no sé si fue en el 2021, creo que fue, o 2022, no, 2022, creo, la única vez que habéis estado, hice un comentario a los compañeros que estaban ahí conmigo, digo, mira, esto me suena a War Cry, pero sin cantar ninguna canción de War Cry. Y es realmente es porque estaba ahí Víctor. Sí, creo que es inevitable, ¿no? Yo creo que si Víctor mañana canta una cumbia, tú lo identificas perfectamente y sabes que tiene eso que tiene dos grandes cantantes, que trasciende porque es muy reconocible, muy personal, ¿no? Y creo que Víctor evidentemente tiene eso y pues es algo que evidentemente, pues que Víctor García sea tu cantante, también hace que llegue, eso es obvio. Y también te resta o te puede restar en el sentido de que habrá gente a la que eso no le diga a lo mejor algo diferente a lo que puede decirle su otra banda, ¿no? Por ese lado creo que hemos ganado. Aparte, ya más allá de que sea un cantante con una personalidad propia, como es Diego, que tiene una personalidad súper marcada, me parece alguien que yo ya lo había, ya lo conocía, ya lo había oído cantar, obviamente, pero creo que en el disco ha conectado de una manera con las canciones, con las letras que le han hecho cantar. Él mismo lo hablaba conmigo aquí cuando estábamos ya terminando la grabación, ¿no? Que él hacía mucho que sentía que no le dolía tanto un disco, ¿no? Y creo que eso se escucha realmente, ¿no? No hace falta que lo diga, tú escuchas cómo ha cantado esas canciones y hay algo más que cantar unas canciones. De hecho, la personalidad de Diego Valdés es quizás lo más destacado que tiene el disco, porque para mí es un cantante excepcional. Yo le sigo desde hace mucho tiempo con Adamantia y en solitario con todo lo que hace él y me parece extraordinario, extraordinario. Pero, aparte de esto, y ahora vamos con las comparaciones, que siempre son odiosas, y esto es algo personal mío, evidentemente no te haré comprometer en esto, pero el Víctor García actual está a años luz del nivel de Diego Valdés. Bueno, si me permites no entraré yo en eso, porque al final es también algo muy subjetivo y tampoco, bueno, casi que es mejor que no entre ahí. Evidentemente sí que Diego, digamos, que va más en mi llanto en general. Evidentemente no voy a descubrir yo las maravillas de Víctor García, porque le he escuchado cantar toda mi vida y están algunos de los discos que han marcado mi vida también. Diego, digamos que se ajusta más seguramente al tipo de cantante que a mí me toca un poco y me traspasa y, bueno, no voy a irme a esa trampa que me has puesto, pero entiendo lo que me dices, pero bueno, creo que con esto queda un poco claro. Al final yo me considero un privilegiado de que Víctor haya estado los dos primeros. También te digo que el hecho de que haya aparecido a Diego, o bueno, que haya mandado a Diego, que hayamos ido a por él y le haya parecido bien unirse a esto, yo no puedo estar... Evidentemente las cosas pasaron de una manera muy desagradable, pero también creo que pasaron por algo y no puedo estar más feliz de la banda, del proyecto, de las energías que hay y del disco que estamos presentando. Y evidentemente nunca habría podido ser así con la otra formación, porque quieras que no, hay unas rutinas y hay una forma de componer también pensando un poco en la banda que tienes, pensando totalmente en la banda que tienes. Entonces, es verdad que yo con Diego hemos tenido ahí una conexión en ese ámbito, que creo que nos entendemos muy bien. Él me lo decía aquí con las letras, decía, me siento totalmente identificado con la lírica, y con la estética de lo que estoy cantando, ¿no? ¿Qué estoy diciendo o qué estás diciendo en estas canciones? Y cómo las palabras con las que lo estás contando me hacen sentirme muy identificado con eso. Entonces, creo que las canciones las ha contado de una manera que le ha dolido y de hecho, bueno, lo hemos visto porque hay algunas canciones, algunas en especial, en las que hemos tenido que parar la grabación y irnos a tomar una cerveza, porque Diego, ahí donde lo ves, es un tío de dos metros y grande y fuerte y muy imponente físicamente, pero luego es como un hoxe que se te desarma y se te desarma de todo, ¿no? La verdad es que creo que es bueno. Yo cuando, bueno, cuando estábamos empezando con esto de la formación y contacté con él y se grabó un par de temas de los discos, de los primeros discos, me fui a Alicante a conocerlo en persona, a él y evidentemente no conoces a una persona en un día, pero sí te da ciertas clases. Y ya vi que era alguien con una sensibilidad como muy en la superficie también, ¿sabes? Que es un tío que se te desmorona y se te presenta tal y como es de una manera muy... Se te hace vulnerable muy fácil, digamos, ¿no? Y para un caso, no digo que sea imprescindible, obviamente no, pero sí que hace que le duelan las cosas y que luego las cante de la manera en que lo hace. Bien, aclararte que no es una pregunta trampa la que te he puesto y ha dicho de entrada que no tenías por qué opinar, que era una opinión mía, pero esto venía a colación también porque te voy a leer un post que puso Diego en el Facebook hace un par de días para que todo lo que has dicho se resume muy bien en este post. Y dice Diego, hablando de una canción que se llama Caiga en este suelo, que para mí es una de las grandes canciones del disco, y dice lo siguiente. Cuando el cantante llora, literalmente, he llorado mientras cantaba esta canción. Es increíblemente difícil cantar mientras se llora. Qué afortunado soy de cantar canciones que me producen esto. Gracias Manuel Ramil por darme esto y el arte de Fernando Mainer en el bajo. Por Dios, adventus, caigo en este suelo. ¿Qué piensas de esto? Bueno, pues eso lo he visto y de hecho le contesté, dándole las gracias por permitir que pasen esas cosas. Es tal cual te lo contaba y tal cual lo ves ahí. O sea, es alguien que... Esta es una de las canciones a las que yo me refería. Otra fue Abrazado a mi dolor. Son canciones que le dolieron realmente a Diego. Y en el caso de esta de Caigo en este suelo, si yo cogiese las pistas de grabación de voz y un día se nos ocurre subirla para enseñar un poco las tomas falsas, digamos, o las tripas de la grabación de un disco, creo que sería realmente emocionante, porque ha habido... O sea, la parte de limpiar lo que no está en el disco, Diego, de repente un ruido o este tipo de cosas, hay llantos, pero hay tomas que están en el disco que de repente recortas lo que sobra y lo que sobra es Diego intentando terminar la frase y que el llanto y la respiración entrecortada de no poder ni meter el aire para adentro se retrasase lo máximo posible hasta que pudiese terminar de cantar. O sea, realmente es muy emocionante. No puede ir en el disco o quizá podría, pero bueno, hemos decidido que no. Pero la verdad es que sintió lo que estaba cantando de una manera que hace que salga así. Por ejemplo, esa canción... Creo que es una canción como mínimo original o incluso como un punto de riesgo de meter en un disco así, porque hay una parte del público que a lo mejor de entrada es más difícil que entienda ese tipo de canción. Pero bueno, me están demostrando que no, porque es una de las canciones más comentadas de todo el disco. Y luego sumar a Fernando Mainer a una canción que en principio iba a ser a piano y voz, que de repente pase a ser a piano, voz y bajo, pues también supone un... Hostia, de entrada no es lo más habitual, pero Fernando Mainer ya no es que sea un bajista de otra galaxia, es que es un músico de otra galaxia realmente. Hablo de la diferencia, engloba mucho más que ser un simple bajista y un ejecutante de cosas. O sea, el musical que está por encima de lo que te sueles encontrar. Y lo que aporta a esa canción, haciendo que el bajo sea un instrumento tan principal, porque es una canción muy desnuda, pero que sea tan principal y que a la vez lo único que haga es estar sumando y llevando un poco a la voz todavía más, acariciándola, me parece algo de ser un auténtico crack, poder conseguir eso, la verdad. Además es que este disco, si una característica tiene, quizás sea esta. Es un disco muy arriesgado, sobre todo en letras de canciones, y muy intimista, y creo que muy propio. Es algo que te ha salido del alma y que además ha conseguido, pues no solo que te saliera del alma a ti, sino que toque el alma de los demás. ¿Qué más le puedes pedir a la música, no? Pues sí, al final se trata de eso, yo creo, ¿no? De vomitar ahí un poco lo que te pasa por la cabeza. Yo siempre me he tomado esto de componer como algo un poco terapéutico. Bueno, un poco no, como algo terapéutico, ¿no? Igual es una manera, mi manera personal de ahorrarme dinero en psicólogos, quizás, yo creo. Creo que es un poco ese defecto que me puede producir. Y creo que lo máximo que puedes aspirar de entrar es que te sale con lo que tú te sale, ¿no? Y cuando tú escribes una canción o una letra como aire y sientes lo que probablemente yo no haya sentido al terminar una canción mía en mi vida, ¿no? La sensación de, hostia, no sé, de paz o de descanso, de ver eso que acababa de escribir. Más allá de que sea mejor canción, peor canción, no hablo de eso, hablo de lo que me produce cuando escucho esa canción o cuando terminé de escribirla, ¿no? Creo que es todo a lo que puedes aspirar. Luego hay un componente tan subjetivo, tan personal en esto, de que lo que tú estás escribiendo le vaya a decir algo a otra persona, que si pretendes hacerlo pensando en eso, yo creo que estás jodido, ¿no? Al final es un disco mostrarlo. Encima, bueno, este disco va un poco, es lo que tú decías en el principio de la pregunta, es lo más íntimo, yo creo, que yo haya escrito en mi vida, ¿no? Con mucha diferencia. Lo más sin filtrar que yo haya presentado. Eso también te hace, a lo mejor, te hace vulnerable, ¿no? Cuando nos mostramos un poco, nos abrimos un poco un canal y enseñamos lo que hay dentro, pues, no sé, nos hace de algún modo más débiles, si quieres, o más vulnerables. Pero creo que es la manera de que algo pueda llegar. De todas formas, si llega bien, pero creo que tienes que hacerlo así para al menos ser honesto contigo mismo, ¿no? Luego que ya la gente lo entienda o no lo entienda, pues yo sinceramente sabía que era un disco arriesgado. A nivel de letras y también a nivel de música, hay cosas que a lo mejor no es lo más habitual o lo que la gente podría esperar viniendo de los dos primeros, pero al final te sientas a componer pensando en la gente que va a interpretar esa música, que va a grabar esa música, y es lo que me ha ayudado. Entonces, tampoco me imagino acabando aire, pensando en cómo la podría cantar Diego, sintiendo que la podría abordar, y decir, hostia, pues la verdad es que la podría abordar, pero la gente no la va a entender. Voy a escribirla de otra manera, ¿sabes? No me saldría y probablemente sería la manera perfecta de que no le llegase a esa canción absolutamente a nadie. Entonces, bueno, pues creo que es la manera de hacerlo. Eso es un riesgo, pero no te queda otra que asumirlo e intentar tirarlo para adelante, claro. Además es un disco que en sí es un disco muy variado, porque aquí tienes de todo. Tienes canciones muy intimistas, como esta de Caigo en este suelo, que es bajo, piano y voz solamente. Tienes aire, que es otra de esas canciones muy, muy intimistas, pero después tienes Lo que trajo el viento, por favor, que es una canción muy cañera, muy, muy cañera, en cierta manera, y tienes, si nada es cierto, que también empieza el disco de una forma muy fuerte. La verdad es que está muy bien compensado este disco y probablemente puedas llegar a ciertos públicos que nunca en la vida se les habría ocurrido escuchar Adventus. Bueno, pues mira, empezando por el final, este fin de semana hemos tocado en Bilbao y en Nájera con Del Alma. Y bueno, pues según terminamos el concierto nos bajamos a estar un rato con la gente, a compartir un rato. Sí, sí, eso lo hacemos siempre y la verdad es que es un momento muy chulo y es un momento que también te hace aprender, ¿no? Y ves un poco el feeling que a la gente le puede dar un concierto tuyo, te hablan del disco, pues yo por suerte pues me han hablado, llevan un año hablándome de Adventus, ¿no? Y en los últimos meses en conciertos de Avalanche a Terminar y Del Alma mucha gente se me ha acercado a preguntar o cuando ya hemos sacado la formación y los ingres pues se acercan a desearte suerte y la verdad es que me he encontrado este fin de semana en estos dos concierto gente que me decía que le gustaba mucho más esto que la propuesta anterior incluso gente que me decía que nos había escuchado por quienes éramos, había escuchado los dos primeros discos no era una banda que le gustase especialmente, ¿no? Que estaba ahí, que no le decía y decían que aquí sí que veían algo mucho más único en la banda, ¿no? no dentro de la música que no solamente interpreto sino que la banda sí que tiene algo propio y que a muerte que les había, bueno, que se vendrían a conciertos de hecho coincidía que hemos tocado un vibrao y que toco dentro de un mes y algo, ¿no? Y ahí sí que, bueno, pues percibes ese que ese giro no buscado ni provocado ni voy a componer diferente es generado por el hecho de que tienes músicos distintos de que tu momento vital y que compones pues pensando tirando fuera lo que en ese momento te sale creo que es así De hecho, Manuel y viendo otro proyecto tuyo que tú sabes que a mí me encanta también que es Del Alma que aunque sea el proyecto de Seoane tú allí eres muy importante ¿tú piensas que este disco hubiera sido así sin haber pasado antes el de Del Alma? Sí, pero no veo ahí una conexión quiero decir, yo en Del Alma soy el teclista y el productor pero no hay un... no creo que haya una conexión en ese sentido la verdad al final este disco ha salido así porque he compuesto en el momento en el que lo compuesto porque tenía a mi alrededor a los músicos que tenía y creo que más allá de eso no creo que haya una conexión No, yo lo decía porque a mí me parece que el proyecto de Del Alma y el proyecto de Adventus actual tienen muchos puntos en común salvando las distancias pero el estilo musical se parece muchísimo Tiene más que ver esto este disco que los dos anteriores sin duda los dos anteriores es un poco lo que te decía antes obviando ya si quieres al resto de músicos el cantante es Víctor García no me imagino a Víctor García cantando Aire o cantando Caigo en este suelo o sea obviamente lo podría cantar pero si yo tuviese que componer el tercer disco de Adventus y el cantante fuese Víctor García probablemente ninguna de estas canciones estaría en el disco porque compones desde otro desde otro punto musical y también de conexión personal con quien lo va a cantar entonces eso creo que eso lo determina todo pero es evidente que tiene más similitudes estivísticas este tercer disco con Del Alma respecto a lo que me preguntabas De hecho lo que tú dices es bien cierto yo no me imagino a Víctor García cantando temas de este disco pero en cambio sí que me imagino a Diego Gavaldés cantando los temas de los otros dos discos de hecho lo voy a ver en cuanto estéis en Barcelona y pienso que va a quedar muy bien Sí, bueno Diego en ese sentido creo que sí es más versátil no es que me lo imagines que yo ya lo he escuchado yo lo primero que escuché lo primero que escuché de Diego Gavaldés de Adventus fueron temas obviamente de los dos primeros discos o sea no tengo duda de que a la gente le va a gustar esta formación haciendo los temas de los discos anteriores o sea estoy estoy seguro porque me pareció cuando Diego me envió las bueno nuestro primer contracto después de hablar fue te voy a enviar unos playbacks del disco pues sé tú mismo o sea sé tú mismo Diego Valdez no imites a Víctor cambia melodías si quieres háztelo tú el tema como lo sientas sé tú mismo y enséñame a Diego Valdez cantando estas canciones ¿no? y lo que me envió me pareció apabullante sinceramente o sea fue como como una apisonadora que me pasó por encima en registros muy diferentes que el suyo y el de Víctor ¿no? o sea estoy tan convencido de lo que vamos a presentar obviamente de este disco pero también de lo anterior sinceramente fue como una apisonadora ¿no? fue aparte fue muy rápido dijo que quería enseñarlo de un modo de un modo fresco ¿no? no hacer esperar unas semanas sino mira esto me dicen a mí las canciones ya las he escuchado y quiero grabarlo cuanto antes y que veas lo que para mí sería interpretar esto ¿no? y me pareció sinceramente me pareció apabullante creo que va a gustar mucho bueno es que si alguna característica tiene Diego Valdez es que es apabullante es decir oyes a directo sobre todo a Diego lo oyes en directo y es que vamos no tiene no tiene nada nada que no digas no es que este tío es uno de los mejores cantantes del mundo seguro pues pues bueno yo sinceramente no puedo sentirme más privilegiado de tener a alguien así para que cante mis letras ¿no? la verdad es que bueno el nivel al que está no creo que tenga nada que envidiar a nadie podría acodearse con con nombres que podamos decir dentro de este mundo de este estilo muy grande ¿no? yo esto alguna vez se lo he dicho a él grabando aquí y él es un tío que es como déjame en paz ¿no? pero si he hablado con él la verdad que me siento privilegiado de de tenerlo a bordo ¿no? y de poder aprovecharme en ese sentido de una voz como la suya para que sea el vehículo que al final muestra esas esas letras ¿no? hay gente que lo ha descubierto a raíz de lo de Adventus obviamente tiene un recorrido muy amplio ¿no? pero pero hay gente que me lo dice ¿no? y me dice ¿de dónde has sacado a este tío? entonces le doy referencias y digo si te lo puedes escuchar aquí y te va a encantar seguro ¿no? se lo decía cuando nos vimos por las primeras veces y eso y se lo he dicho de otro día en un mensaje ahora vamos a abrir los comentarios y cuando yo volví yo estuve en Madrid haciendo unos días entrevistas pues un montonazo de entrevistas y ahora con los medios de fuera pues estoy haciendo pues llamadas o videollamadas o lo que sea cuando empecé a tener un poco de feedback y bueno comenté un poco y estos días que ya ha salido el disco el otro día le mandaba un mensaje diciéndole que si de algún modo este 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 disco ¿no? y los que vengan ojalá sean muchos ayudan a a ponerle de algún modo que no lo necesita y obviamente no va a ser mi música quien lo ponga en su sitio él por sí mismo tiene una potencia y un potencial brutal ¿no? pero que si de algún modo este disco pueda ayudar a ponerle en el lugar como cantante que se merece pues vamos bien empleado todo el esfuerzo todo lo que haya pasado y toda la la ilusión y las horas invertidas porque la verdad es que están arriba de todo bueno y no solo Diego estamos centrándonos mucho en Diego pero tener tener una formación con Fernando Mainer con Nacho Arriaga y con Dani Arcos también es un privilegio es decir realmente has elegido muy bien a los músicos has yo creo que has meditado muy bien a qué músicos tenías que tener contigo y eso le da al proyecto la magnificencia que tiene a eso le dimos mucha bueno la gente de Duque que siempre estuvo ahí apoyándome pues yo decidí o bueno yo les decía que necesitaba tiempo para sentar todo lo que había pasado y para que las cosas con mis compañeros pues se cerrasen de algún modo y cuando llegase el momento y yo me sintiese con la cabeza con la energía suficiente para hacerlo pensar en la formación tuvimos la infinita suerte pues de que la gente bueno en ese periodo de tiempo hubo mucha gente que nos escribió ofreciéndose y bueno te hacía sentir de algún modo que la percepción del proyecto pues era buena de que alguien pues mucha gente que nos escribió que le pareciese una buena idea unirse a esto pero es verdad que nos hemos ido a por los que hemos querido y nos han dicho que sí o sea Mayner un mago hice con él una amistad hemos conectado muy bien casi no hubo ni que hablarlo o como si necesitas algo de mí aquí estoy pues ya si me lo dices así de fácil te vienes de bajista y hasta hoy no hemos hablado pues la verdad es que como bajista te he hablado antes de él y como persona pues de eso que te encuentras en la vida que es un regalo realmente y luego bueno los otros tres no los conocía personal pero Nacho bueno sí en lo musical obviamente yo Arwen los conozco pues desde que salieron y les he seguido la pista porque es un grupo que está cercano algo que a mí me puede llamar la atención y entonces bueno a través de un amigo pues pedí el conseguido número de Nacho y a Nacho lo secuestré porque le conocía de tocar y me habían hablado obviamente preguntas y te informas y en lo personal me hablaban todo el mundo maravillas de él de lo profesional personalmente lo fácil que es trabajar con él y lo llamé y me dio en broma y dije mira soy Manu Ramí y se sorprendió mucho de que lo llamase como que me estás llamando para esto y tal bueno yo conocía el proyecto sabía lo que había pasado y en broma dije mira yo te conozco de hace mucho como músico me han hablado también de ti que si quieres piénsatelo pero ya te digo que eres el nuevo batería de batería de Atventus y claro se reía como que soy de batería yo si si tú ahora si quieres piénsatelo pero ya te digo yo que me vas a decir que sí y que te vas a unir a esto va a ser todo muy positivo y tal y ahora de vez en cuando el otro día cuando salió el disco me puso un comentario en Facebook algo así como gracias por secuestrarme o una cosa así tenemos la broma esa y bueno es verdad que tres o cuatro días después que yo tenía un concierto o ensayos no recuerdo y fue todo muy fácil la verdad que tenía le gustaba lo que yo le enseñé le enseñé alguno después más adelante cuando ya empiezas a arrancar y tal me decía que claro que le gustaban más antiguos pero que con lo que era lo nuevo se sentía mucho más identificado también es algo que bueno con medios tiempos a lo mejor más contundentes sin tanta velocidad pero en los que a lo mejor como músico te permite expresarte un poco más y algo como batería y bueno lo de Nacho fue muy fácil la verdad que comimos juntos ese día y bueno pues sientes que has llamado a la persona correcta y él pues él hizo lo mismo él anduvo en este mundo ya por aunque solo sea por viejos y por los años que ya conocemos todos y pues lo mismo preguntó y tuvo buenas referencias y ahí está en el caso de Dani pues fue muy fácil porque yo no le conocía personalmente obviamente sí a su banda pero su banda Bloodhunter está también en Duque Producciones Jesús y Carmelo me hablaron de él como una para probar de primero porque era una opción de músico como la obvio conocía la tesitura de guitarrista y era lo que les tiene pues es diferente hicieron mucho aunque lo probaron ellos lo conocían y estaban seguros de que podía estar a la altura como así ha demostrado y luego pues me decían que es una persona con la que llevan ya unos cuantos años Bloodhunter en su agencia al final buscas un equilibrio entre el músico que necesitas y la persona que te gustaría tener a tu lado pues lo mismo también muy muy logrado y bueno el caso de Diego ya te comenté un poquito al final de Diego fue curioso porque estábamos hablando de él como como alguien con quien sin duda querríamos hablar y que se grabase algún tema en caso de que le pudiese interesar y en estos días que estás ya un poco intentando agilizar lo de la formación no teníamos creo de primera mano así un contacto de él y una amiga en común que tenemos con él nos contactó para decirnos que su amigo Diego Valdez que se había enterado de la historia y que íbamos a rehacer la formación y que le quería probar que se sentía fijado que creía que podía encajar muy bien entonces se dio el caso de que nosotros estábamos pensando y él llegó a nosotros para decirnos aquí estoy yo y quiero intentarlo y así fue como uno a uno pues como fueron llegando aquí la verdad bueno la formación es estupenda yo no puedo decir más de lo que has dicho tú porque ya lo has dicho todo pero ahora esta formación hay que testarla en directo y para eso creo que ya tenéis unas cuantas fechas reservadas ¿no? sí hay unas cuantas más ya cerradas pero sin anunciar bueno esto tiene su procedimiento ¿no? y no puedes adelantarte pero bueno ahora tenemos el 4 de mayo estamos en Vitoria el 10 estamos en Valencia el 11 en Barcelona el 12 en Bilbao el 24 estamos en el festival de la asociación Burgos Heavy Metal donde estoy bueno aparte de un montón de bandazas estoy con Del Alma también y el 31 estamos en Murcia con hay alguna otra banda y el ese es un fin de semana una opción de hacerse un fin de semana música muy chulo porque el 31 estamos en Murcia y el 1 estamos con Del Alma y alguna otra banda también en la misma sala y se ha sacado un bono con un precio creo que muy reducido la verdad y bueno pues que es una oportunidad de ver a las dos bandas en un mismo fin de semana en una sala maravillosa como es la gama una de mis queridas sin duda y eso es lo que hay ahora mismo que se pueda anunciar de hecho que esté anunciado ya bueno la verdad es que está muy bien porque son unas cuantas fechas ya para empezar y estas fechas van a permitir rodaros para ir a otras fechas creo que tenéis leyendas también este año si no me equivoco leyendas este año no estamos no pues entonces me he equivocado al ver el cartel perdón está Dani con Bloodhunter eso si estoy seguro no sé Nacho la verdad pero no no estamos en las bellezas vale vale disculpa es que me he confundido pero pienso que este rodaje de primavera os tiene que venir bien para meteros en algún festival de verano bueno realmente a lo mejor es un poquito tarde el momento en el que empezamos a tocar para entrar en festivales de verano evidentemente todos queremos tocar pero tampoco es algo que me preocupe especialmente porque hay muchos veranos por delante quiero decir que tampoco hubiese valorado pues vamos a sacar el disco un mes antes que habríamos podido o dos meses antes que quizás también habríamos podido pensando en que haya que empezar a tocar en febrero para poder entrar en los festivales yo estaba un poco empeñado en el disco que salga cuando tenga que salir habiendo dejado madurar las composiciones las grabaciones los arreglos verlo con un poquito de perspectiva y si nos pilla un poco el toro de que vamos tarde y que los festivales de verano digamos que es un poquito tarde para que pueda esto pasa mucho alguien de un festival sea más grande o más pequeño se va a verte a una sala y hostia pues esto me lo quiero llevar yo a mi festival esto nos pasa muy fácil que pase o esto no me lo quiero llevar yo a mi festival pues supongo que también pasará pero que vamos a lo mejor un poquito tarde para este verano pues bueno ojalá que no pero que tampoco pasa nada que yo esto quiero que sea algo de largo recorrido que no se trata de que tengamos ahora 20 conciertos seguidos y bueno pues las curando los festivales o los promotores o lo que sea pues espero que vayan llegando que la banda yo sé que vamos a tener que estar a pico y pala para sacar esto adelante evidentemente pero aunque estoy muy dispuesto a que sea así bueno además tienes una gran ventaja tú bueno yo diría que dos grandes ventajas una es que tienes el estudio en casa es decir que tú en tu casa grabas y haces lo que tienes que hacer con lo cual es una gran ventaja y la otra es duque producciones así que yo creo que la combinación de las dos es ideal pues mira yo empezando por el principio yo mi estudio bueno esto es un edificio y yo pues sí el estudio es el bajo y yo vivo arriba o sea que de hecho bueno tengo un piso en este mismo edificio a disposición de bandas que vienen de fuera a grabar su disco que por suerte cada vez están viniendo más que es algo que me pues que lógicamente me interesa me apetece y también a las bandas que vienen de fuera es una todas me lo dicen al final esto es un pueblo muy chiquitito bueno pues 5.000 personas ¿no? y para gente que viene de Madrid y de sitios así a grabarse aquí su disco también es una experiencia muy chula encerrarse aquí 15 días conmigo o 10 días bueno lo que sea a hacer la producción de un disco al final pues hay por ejemplo Revención una banda que estuvo el año pasado de Madrid bueno de Madrid vinieron aquí a grabarse el disco en julio entonces claro yo les contaba un poco el plan y les digo aparte de trabajar que obviamente vamos a trabajar traeros los bañadores porque la playa está a 30 metros o sea tú desde el estudio ves la playa vamos y pues fue muy bien la grabación dio tiempo a salir de cañas a irse a la playa creo que es algo atractivo para bandas de fuera y es algo que estoy notando que cada vez va un poquito a más y es algo que me gusta que no sea un problema la vista que la gente pues pueda plantearse de Madrid o donde sea venirse aquí a grabar un disco y a vivir una experiencia a lo mejor diferente de encerrarte pues casi como la antigua usanza encerrarte de repente 15 días o un mes en un estudio de grabación es fácil teniendo ese piso aquí a disposición y por el otro lado lo de Duque Producciones bueno pues yo entre los conocí porque no conocía Duque Producciones los conocí cuando fui a la grabación de DVD de Avalanche en 2017 fui como invitado ahí les conocí en lo personal unas semanas después era el teclista de Avalanche y hasta hoy puedo decir que empezaron siendo mis managers realmente amigos ¿no? en un mundillo bueno pues como este que al final hay veces que es complicado y que verte en manos de alguien que de verdad consideras tus amigos reales ¿no? pues es una como tú dices es una ventaja es una suerte bueno pues es alguien con quien mis tres bandas están ahí y si están ahí pues es por algo también ¿no? quiero decir yo con Avalanche llegué y ya estaban ahí pero del alma ahí nos lo llevamos a Ventus ahí me lo llevé y bueno y que sea por muchos años porque realmente siento que es alguien que está ahí para ayudar y ahora una una pregunta que quizá te complica un poco la vida no va con mala leche que eso no es así pero tienes tres bandas Avalanche del alma y Adventus tres bandas importantísimas las tres en este país aunque una evidentemente por trayectoria y por historia más importante que las otras dos pero son bandas que están girando constantemente ¿cómo cómo vas a compaginar estar con las tres bandas en directo? Bueno como te decía tengo la suerte de que las tres bandas están en Duque Producciones eso facilita mucho toda la logística la organización de fechas incluso los lanzamientos ¿no? porque también están en malditos récords las tres la misma compañía entonces hasta ahora no hemos no hemos visto incluso la banda de Dani Arcos también está con Duque Producciones ¿no? yo creo que eso son cosas que nos suman y que nos que nos bueno lo veo más como ventajas de hecho ha habido ya alguna ocasión y alguna otra está por venir en breve también en las que me toca hacer concierto con las dos bandas en un festival ¿no? yo lo veo como algo positivo que algún día pueda haber una incompatibilidad de calendario pues bueno obviamente sí puede pasar ¿no? pero hasta ahora no nos hemos encontrado y si un día pasa yo creo que bueno pues que no pasa nada oye creo que nos suma mucho más de lo que nos puede restar y luego me parece sano lógico y normal que un músico como yo como Dani Arcos como Nacho ¿no? con Arwe Mayner obviamente su banda principal es Mago de Oz y Diego también tiene otros proyectos a mí me parece si te diría que me parece necesario ¿no? que la gente con inquietudes musicales y con necesidades de expresarse pueda hacer eso y no se ve a un estilo a una banda a una forma de hacer las cosas yo creo que es algo que está bien y que siempre va a sumar bueno llevamos ya un buen rato hablando afortunadamente no teníamos tiempo limitado y te lo agradezco un montón porque me tiraría muchísimo más rato hablando contigo ya lo sabes porque yo soy de hablar mucho y tú también con lo cual siempre ahí somos parecidos exacto siempre coincidimos pero ya para para casi casi finalizar cuéntame un poco aparte de las presentaciones en directo qué proyectos de futura hay tanto para Adventus como para tus otras bandas vale pues bueno Adventus obviamente tocar todo lo posible antes de un de un nuevo disco al final yo no sabía que pasase demasiado tiempo entre discos de Adventus bueno de hecho entre este y el anterior y con todo un cambio de formación que ha habido etcétera no sé exactamente lo que ha pasado pero a lo mejor 14 o 15 o 16 meses que tampoco es nada incluso es poco tiempo realmente entonces el año que viene me gustaría tener otro disco ya veremos cuándo el año que viene puede ser en diciembre del año que viene pero aún así estamos hablando de 18 o 19 meses que no es nada me gustaría tocar todo lo posible me gustaría este verano hacer y si no el verano del año que viene ya esté ahí y al final con la antenación con la que a veces se programan estas cosas creo que podríamos optar perfectamente a llegar con este disco que hubiese un nuevo disco a mí me apetece que se estabilice esto que se vea que esto es un proyecto que va en serio que hay un disco ahí con mucha verdad y con ganas de hacer las cosas bien de aquí al futuro y que nos den la oportunidad de estabilizarnos como banda y que nosotros mismos nos lo ganemos no depende solo de que el público vaya y se compre una entrada o se compre un disco tú tienes que dar remotivos para hacer eso tengo muy claro que esto es una una pelea diaria y así quiero que sea no quiero ganármelo siguiendo con Del Alma este año todavía estamos bueno lo de Del Alma la gira se ha ido como creciendo y sigue creciendo y se sigue alargando y siguen apareciendo cosas la verdad que estoy súper feliz estamos súper contentos con eso seguimos tocando este año y a finales de año sin fecha muy concreta habrá disco nuevo ya estamos ya estamos currando duramente en ello sabes que claro se dice que el disco sale a finales de año pero realmente viene ya de muy atrás el trabajo las cosas no no se hacen en un mes en este sentido y más en una banda en la que estamos muy desperdigados todos realmente bueno en las tres en las que estoy estamos todos bastante separados y eso bueno no es que sea un impedimento pero a veces sí que te condiciona un poquito y nada pues eso fin hacia finales de año sin definir a una fecha disco y el año que viene pues ojalá venga cargado otra vez este año llevamos una gira con un solo disco pues creo que podemos darnos con un canto a los dientes de la gira que se está haciendo y de la respuesta que estamos teniendo de la gente allá donde vamos la verdad que espectacular y con Avalanche bueno pues Avalanche hace este año 30 aniversario yo llevo ahí desde 2017 algunos menos pero sí llevo 30 años escuchándola la verdad que sí y hay una serie de cosas que se están ya haciendo o ya se han hecho de cara a este aniversario pero obviamente no te puedo mirar rionda mañana y tampoco es plan de que eso pase pero sí se le quiere dar mucha importancia a ese aniversario y van a salir algunas cosas que como mínimo van a sorprender y creo que van a gustar mucho y a partir de ahí pues bueno tenemos a Bjorn nuevo ahí a la batería creo que tenemos una formación de verdad lo digo muy muy potente y con muchas ganas de alzar el vuelo lo más alto posible espero que venga a partir de este de este 30 aniversario que en breve empezaremos a anunciar y a enseñar cosas espero que venga un año de mucho de mucho movimiento también bueno pues yo creo que hemos conseguido el objetivo que tenía yo al empezar la entrevista y es que esto fuera una entrevista distinta porque supongo que la mayoría de entrevistas que has hecho son prácticamente iguales se habla del disco se habla de las canciones yo he procurado ir por otros derroteros y hablar de otras cositas que permitieran quizás a la gente que escuche esta entrevista conocer un poco más a la persona de Manuel Ramil y conocer un poco más tanto a Adventus como a todos sus demás proyectos así que no sé tú qué piensas yo creo que lo hemos conseguido pues te lo agradezco pues sí ya decías al principio que somos amigos que nos hemos encontrado a lo largo de los años unas cuantas veces y bueno pues por suerte al final acabas estableciendo una cordialidad y una relación que al final son charlas y que está bien y que seguramente esta charla nos veremos en algún concierto y la continuaremos sin micro y sin cámara pero que al final es así así que nada agradecértelo agradecerte el ratito y bueno y a toda la gente que esté ahí viéndonos pues lo mismo que gracias por su tiempo pues muchísimas gracias por estar aquí Manuel te deseo el mejor de los éxitos con Adventus por supuesto y evidentemente el día 11 nos vamos a ver en Barcelona el día 11 de mayo allí voy a estar y seguiremos como tú dices esta charla pues muchísimas gracias Kim será un placer también verte allí pues venga gracias Manuel un placer gracias TNT Radio tu radio en internet gracias Gracias por ver el video.